El punto crítico. Información útil para la precisión. El punto crítico. Información útil para la precisión. Este es un tema que, como legisladores, uno de nuestros papeles importantes es vigilar que el presupuesto para que la ciudadanía estén óptimas. Es nuestro deber estar al pendiente en el manejo del presupuesto. ...económicas en materia de contratos que, bueno, pues, han sucedido allí en Xochimilco. Bueno, lamentablemente la inversión pública se ha vuelto un negocio, se le ha dado un precio alto, se ha jugado con ese precio, y se ha convertido lamentablemente en un gran negocio. Esto de sobreponer los precios, alterar algunas situaciones, lamentablemente... ...también es la ciudadanía que... ...se... ...por querer mejorar verdaderamente las condiciones... ...en que... ...como todos los... ...y ahí... ...las banquetas no están pintadas, ...los árboles están lastimados con... ...algunos... ...mérdagos, por ejemplo, en el caso de... ...mérdago... ...vemos como lamentablemente... ...está siendo lastimado por esta plaga del muérdago... ...y bueno, vemos como... ...el presupuesto no está siendo ejecutado... ...o no lo vemos... ...más visible... ...y por eso es importante... ...exhortar a que se nos... ...apoyarnos con la autoría superior... ...de la Ciudad de México... ...para que juntos veamos... ...qué se está haciendo con el presupuesto... ...y si verdaderamente se está ejecutando... ...entonces... ...sí me gustaría que... ...inclusive hiciéramos un recorrido de campo... ...para que... ...viéramos... ...de manera física... ...dónde están las mejoras... ...o dónde está el presupuesto. Correcto. ¿Usted ha tenido algún acercamiento... ...con el... ...la oportunidad de platicar con él... ...respecto a esta situación? No, no... ...no he tenido la oportunidad... ...de platicar con él... ...sólo... ...todos los días... ...veo como... ...no soy la única... ...afecta... ...pues nos den las cuentas claras... ...de cómo se está ejecutando... ...el presupuesto... ...ya que el día a día... ...se padece de la... ...respecto a lo que está comentando... ...diputada... ...de la demarcación... ...que bueno pues... ...no se están viendo los resultados... ...ustedes... ...de... ...de... ...pues que se sancione... ...o... ...hacia dónde van... ...sí me he encontrado... ...con varios vecinos... ...que llegan a... ...a mi módulo de atención... ...o a las oficinas... ...que se encuentran en Zócalo... ...quejándose... ...para empezar... ...se quejan... ...de la poca apertura... ...que tiene el jefe de delegación... ...para... ...escuchar... ...con atención... ...las necesidades... ...de la comunidad... ...para empezar... ...la... ...falta de atención... ...a la de la cerca... ...con la comunidad... ...ha provocado... ...que todos... ...estemos inconformes... ...ante esa... ...poca visibilidad... ...de... ...las mejoras... ...no... ...vemos... ...escuchamos... ...que hay presupuesto... ...pero... ...miramos a nuestro alrededor... ...caminamos por la zona chinampera... ...y vemos como... ...el lírico... ...que en esta temporada... ...crece... ...abundantemente... ...vemos como... ...siguen los canales... ...lastimados... ...sucios... ...vemos como... ...están descuidados... ...como a nuestro alrededor... ...el paisaje... ...no mira bien... ...no se mira... ...es nuestro deber... ...preservarlo... ...y mantener... ...más decisiones... ...para... ...quienes... ...que... ...para conocer... ...nuestra historia... ...y que nos visiten... ...ahora que estamos... ...en temporada alta... ...de vacaciones... ...pues es importante... ...que se les dé una arreglada... ...a nuestra casa... ...y que lamentablemente... ...vemos... ...que... ...no podemos avanzar... ...en época de lluvia... ...porque ya nos encontramos... ...el bache... ...lleno con agua... ...están de... ...hasta hay vecinos... ...que se lastiman... ...a la hora de pasar... ...porque se mojan... ...se ensucian... ...no se puede transitar bien... ...pues no... ...hay una situación... ...que no está siendo clara... ...y lo que no está siendo claro es... ...en qué se está ejecutando... ...el presupuesto... ...para la ciudadanía... ...correcto... ...es lo que... ...una de las cosas... ...que me llama... ...la parte de Belino... ...no hay... ...no hay... ...delgado de Xochimilco... ...pues... ...no está teniendo... ...ciudadanía... ...es lo que usted nos está comentando... ...no... ...es una queja... ...con... ...de la comunidad... ...no hay apertura... ...no hay el acercamiento... ...no hay... ...pareciera que... ...ni siquiera hay jefe delegacional... ...porque... ...llamando la atención... ...a sus necesidades... ...de la ciudadanía... ...la comunidad... ...no está... ...no hay ese eco... ...no hay... ...no hay... ...pues simplemente... ...tenemos entonces... ...desinterés... ...poca atención... ...y bueno... ...y cómo está la situación... ...ahora estamos hablando de... ...de la... ...de la... ...de la... ...de la... ...estamos platicando también... ...acerca de... ...de estas cosas que ponen en riesgo... ...obviamente a la ciudadanía... ...de la... ...pero qué hay... ...acerca de los... ...de los proyectos ciudadanos... ...tampoco los están... ...le están haciendo caso... ...pues simplemente... ...tenemos el ejemplo... ...más cercano... ...eh... ...eh... ...el momento subía a tribuna... ...un punto de acuerdo... ...de... ...ganó una participación... ...se ganó el presupuesto... ...este... ...presupuesto... ...debió entregarse... ...para que se creara una... ...una cocina... ...comunitaria... ...un comedor... ...comunitario... ...este premio... ...eh... ...se debió haber entregado... ...desde... ...febrero... ...y ese... ...es junio... ...es julio... ...finales de julio... ...todavía... ...pues las autoridades... ...no han... ...hurrido... ...ese presupuesto... ...que se ha... ...eh... ...aplicando la ley... ...de participación ciudadana... ...donde otorga... ...derechos... ...a los... ...pues a la comunidad... ...donde puede participar... ...el proyecto... ...de... ...mejora... ...en la comunidad... ...entonces... ...si nosotros... ...no fortalecemos la ley... ...y queremos vivir... ...en una democracia... ...pues tenemos que empezar... ...por respetarla... ...tenemos que empezar... ...por tomar en cuenta... ...eh... ...el peso de confianza... ...que nos ha dado la ciudad... ...ya que... ...una democracia... ...se... ...sucio... ...y... ...fue una... ...y nuestra capacidad... ...para... ...hemos que dar... ...cuentas... ...y como no tomar... ...a la voz... ...el voto... ...de la ciudadanía... ...ya que... ...una democracia... ...no se construye... ...sin la participación ciudadana... ...así que este desinterés... ...por parte de las autoridades... ...no solamente en Xochimilco... ...también se está presentando... ...ahí en Tlalpan... ...y bueno... ...lo que está usted solicitando... ...y a través de los micrófonos... ...del punto crítico... ...pues responsabilidad... ...transparencia... ...en materia de recursos... ...destinados... ...a las demarcaciones... ...a sus respectivas... ...demarcaciones... ...estada... ...mire... ...eh... ...eh... ...la... ...la... ...si... ...de verdad queremos... ...un gobierno democrático... ...que creo que ya llegó el momento... ...que verdaderamente... ...escuchemos a la comunidad... ...y sus necesidades... ...ya llegó el momento en que... ...seamos servidores públicos... ...y cumplamos... ...con lo que nos comprometimos... ...cuando decidimos... ...ser sus representantes... ...ser sus... ...sus... ...administradores... ...y es nuestra responsabilidad... ...entregar cuentas... ...de nuestras acciones... ...en beneficio siempre... ...de la comunidad... ...siempre... ...de las personas... ...esperanzadas en un gobierno... ...justo... ...y equitativo... ...esperemos diputada... ...que... ...que sirva... ...por supuesto... ...todo esto... ...para que... ...los... ...de las... ...de las demarcaciones... ...en este caso de Xochimilco... ...para que no se quite... ...el dedo del renclón... ...que finalmente se pueda... ...empezar a ver resultados... ...que esto es lo más importante... ...no... ...seguiremos vigilantes... ...seguiremos al pendiente... ...de qué es lo que está pasando... ...con nuestra comunidad... ...y con las demás comunidades... ...de la Ciudad de México... ...así es que... ...saludo por Dios... ...a su auditorio... ...que en esta ocasión... ...tengo el gusto de... ...de... ...manifestarme... ...podría... ...ya que usted estaba comentando... ...que algunas personas... ...se acercan directamente... ...allá... ...a la Plaza de la Constitución... ...en China... ...no sé si puede extender... ...la invitación... ...para... ...pues la... ...la gente de la demarcación... ...la gente que... ...tiene molestia... ...angustia... ...que quiere... ...expresarlo... ...alguien... ...como... ...usted... ...como legisladora... ...no sé si usted nos pueda compartir... ...pues tal vez sus redes sociales... ...o dónde pueden acudir... ...y para... ...y pues el tejido social... ...para que juntos... ...creamos una sociedad... ...justa y... ...de la mano de la ciudadanía... ...porque... ...somos servidores... ...a los ciudadanos... ...a quienes debemos entregar... ...cuentas claras... ...de... ...de... ...agradeciendo... ...el voto de... ...como representantes suyos... ...las puertas de mi oficina... ...están abiertas... ...si en algo les puedo servir... ...por favor... ...con mucho gusto... ...eh... ...en el momento no tengo... ...no tengo el... ...el dato preciso de... ...mi correo electrónico... ...pero... ...si ustedes gustan visitarme... ...en las... ...de Zócalo... ...y recuerden que los micrófonos... ...de este programa del... ...cales gracias... ...un fuerte abrazo... ...eso es exactamente... ...lo que constantemente... ...comunicamos aquí en el punto crítico... ...amigos radioescuchas... ...sobre el lado... ...so los legisladores... ...ahí nos vamos por escalita... ...nos vamos subiendo... ...para precisamente... ...la palabra... ...para lo que están como servidores públicos... ...una pausa... ...es muy breve... ...y continuamos con todos ustedes... ...aquí en el programa... ...el punto crítico... ...con información útil... ...para la toma de decisiones... ...muy buena tarde... ...sigue escuchando... ...mo Alexis... ...cele знает la toma de decisiones... ...esminuja... Gracias por ver el video.